Música Oh Dhenkuluz Dhenkuluz Dheki Ditha Tunte Dhenkuluz Dhenkuluz Murkoha Tapa Tunte O Dhenkuluz Dhenkuluz Dheki Ditha Tunte Dhenkuluz Dhenkuluz Murkoha Tuna Tunte Ooye kiquorund kiquorund Tetukde始ate Kiquorund kiquorund Jumi Shai Tunte Oh Manajan Tuire Primope Porilum Turire Primope Porilum Oh Muenas en hoy, piscador su talón Oira tipo apóron Oito que oisa bole Abre tipo apóron Oira tipo apóron Oita que oía, piscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!